Te damos la bienvenida a nuestro canal, noticias y algo más, tu canal de noticias y curiosidades, acá en YouTube, para vos. ¿Qué dice de tu ropa sobre tu personalidad? Tenemos la respuesta. Nunca adivinarás la personalidad que acompaña a la ropa color rosa. Probablemente ya sabías que la forma en que otras personas te perciben está influenciada por muchas cosas, pero sabías que incluso el color de tu ropa puede hacer la diferencia. Cada color está vinculado a diferentes características por lo que todos dan lugar a una percepción diferente. ¿Tu color favorito es parte de nuestra lista? Rojo. Ropa en el color rojo tiene un gran impacto en el cerebro humano. Las personas que usan mucho rojo son el centro de atención. También proyecta pasión y agresión y sabías que las camareras que visten de rojo generalmente ganan más propinas. Incluso un poco de lápiz labial rojo puede hacer la diferencia. Negro. El negro es un color de ropa común en muchos armarios porque es seguro y nunca puedes equivocarte con él. A menudo está vinculado a la fuerza, el poder y el misterio. ¿Sabía que las personas que visten de negro durante las entrevistas de trabajo tienen más posibilidades de ser contratadas que las personas que visten de blanco? Azul. El azul es un color real y a menudo se asocia con la calma, la confianza, la comodidad y la amabilidad. También irradia positividad y a menudo está vinculado a la competencia, la inteligencia, la confianza y la eficiencia. Rosa. La investigación muestra que este adorable color en realidad irradia fuerza y potencia. Está asociado con la independencia y el feminismo. Pero exagerar con el rosa tendrá el efecto opuesto. Agregar algunos toques rosas puede hacerte lucir como una verdadera mujer poderosa. Gris. Mucha gente piensa que el gris es un poco aburrido, que más o menos se ajusta a su significado. El gris representa neutralidad y pasividad. Si usas mucho gris, no deseas llamar la atención y no quieres ser notado. Púrpura. La púrpura es todo lujo y estilo. El color es muy adecuado para ocasiones formales. Este significado se ha conectado al púrpura durante mucho tiempo, porque no es un color natural. Solía tomarse un gran esfuerzo para crear el color púrpura, por lo que está relacionado con el lujo. Marrón. Este color a menudo se asocia con la masculinidad y la estabilidad. Las personas que visten de color marrón tienen un aire de autoridad, que podría ser la razón por la cual las mujeres que trabajan en un ambiente masculino a menudo lo usan. Muestra que son fuertes y sin miedo. Verde. El verde a menudo está relacionado con la positividad, la armonía, la seguridad y la innovación. Además de eso, el color es fácil para los ojos, lo que garantiza que irradilles calma cuando lo usas. A la gente le gusta mirar a las personas que visten de verde porque les hace sentir a gusto. Y vos de qué color te vestís contame en los comentarios.